¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda The Miniscap. Bueno, vamos a ver, ¿estamos en la mazmorra de agua esta? Y a ver, vamos a seguir avanzando. Esto ya lo habíamos hecho, me había quedado ahí en el transporte. ¡Ay, qué pesadez de telarañas, oye! Venga, tira. Vale. Ok, vamos poquito a poco. Venga, tira para arriba. ¡Cosicos! ¡Ven aquí! Muy bien. Vale. Uy, mira, si ya estamos, yo creo. Ah, no, mira, espera. A ver, a ver. Igual sí que estamos ya, ¿eh? Tira. Sí, porque esto ya se va a abrir. Y ahí se deshace el elemento. Ahí está. ¡Muy bien, Link! Por fin accederemos al elemento. Mira que nos ha costado. ¿Aquí está ocurriendo algo? Pues que el bicho también se descongela, era bastante obvio. Y se lo come y se pira. Muy bonito todo. ¿Qué ocurre aquí? Ese fantasma se ha llevado nuestro elemento. Eh, Link, no podemos quedarnos mirando cómo se lo lleva. ¡A por él! ¡Rápido! Pues shock. Vale, ya tengo corazones. Venga, vamos a por él. Tira para allá. ¡Hola, amigo! ¿Qué hay? Uy, igual le tengo que quemar las flores estas que tienen en el culo. Eh, tranquilico. Ah, vale, que rebota. ¿O te las tendré que rebotar? Igual se las tengo que rebotar. No sé. Ahí. Ahí. ¡Ay, qué tonta! Mira, se ha enfadado. ¡Ah, socorro! A ver. ¡Ay, no! ¡Me congela! ¡Mueve! ¡Ah, vale! Eso es con el... ¡Mierda, me dio! ¡Muévete, Link! Venga, va. A ver, es que es pillarle el... Punto. Al asqueroso. Te quemaste. ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Vale, ya está. Ahora otra vez a rebotarle. Vale. Al menos ya sabemos lo que hay que hacer. Va. ¿No? ¡Tírame! ¡Tírame cosas! ¡Ay, la leche! ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? A ver. Disparame. ¡Ay, ahí! Más. Disparame más. ¡Ah, me comió! ¡Qué guarro! Más. ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Venga, dispárame! ¡Más! ¡Venga, ya está! ¡Ahí está! ¡Venga, que te duele! ¡Asqueroso! ¡Van dos! Normalmente son tres golpes. Yo ahora no lo sé. ¡No! ¡Otra vez me comió! ¡Qué cagada! Bueno, tengo hadas, eh. ¡Hala! Y ahora se vuelve esto oscuro. Genial. ¡Me cago en todo! ¡Ah, vale! Solo es un momento. ¡Ah, mierda! ¡Ah, me acorrala! ¡Qué guarro! ¡Tira! ¡Otra vez me ha comido! ¡Qué mal! ¡Cuidado! ¡Queda toda una skin y que he escondido! ¡Que no estoy! ¡Que no estoy! ¡Ah, sí me da! Digo, igual no me da. Pero sí, sí que me da. Es muy cerdo. ¡Venga, absorbe! ¡Le di! ¡Ah! ¡No me comas! ¡Dispara! ¡Otra vez! ¡Qué guarro es! ¡No veo nothing! ¡Pero nothing! ¡Vamos! ¡Dispárame! ¡Eh, relax, eh! ¡Joder! ¡Ven, disparame aquí! ¡Jolín! ¡Qué asco de bicho! Podían dar corazones o algo. Es totalmente ilógico. Rebota contra una pared y caen rocas en la contraria. ¡Venga, dispárame! ¡Joder! ¡Qué asco de bicho! ¡Me cago en todo! ¡Que sí, sí! ¡Ya lo sé que me estoy muriendo! ¡Dispara! ¡Sí, relax, eh! ¡Ahora! ¡Ay, se murió ya! ¡Vale! ¡Jolines, tío! ¡Ay! ¡Ahí viene el símbolo del agua! El elemento, perdón. Bien, bien, bien. ¡Has conseguido el elemento de agua! El elemento de agua alberga el poder de este elemento de la naturaleza. ¿Una pieza de corazón? Bueno, o sea, un corazón entero, por favor. ¡Gracias, mil! ¡Dios! Vale, ya hemos conseguido el elemento de agua. ¿Y ahora qué? Cuidado, que no es por aquí, anda. Que es por aquí, creo. Es por aquí. Eso es. ¡Brrr! ¡Pensé que se me congelaban los mocos! ¿Qué ocurre? ¿Uy? ¡Tú, joven héroe! ¡Quieres salvar a la princesa Zelda! ¡Me llamo Gustav! ¡Hace muchos años reiné en Hyrule! ¡Acércate! ¡Acércate a mí! ¡Y el camino se abrirá ante tus ojos! ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? ¿Un fantasma? Dijo que en otro tiempo fue rey de Hyrule. Observa bien el mapa, Link. De repente hay una marca. Entonces no ha sido un sueño. Vamos al santuario a otorgar a la espada el poder de los elementos. Vale. Vamos al santuario, de acuerdo. Entonces... Hay que ir al castillo. Ahora no me acuerdo dónde está el santuario, pero bueno. Bueno, pues vuela aquí a la ciudadela. Venga. Vale. Vamos a ver, porque supongo que tendremos que llegar al castillo... Uy, aquí entré. Es que estas cosas se me van abriendo y yo no sé si entro o no entro. ¡No! Caracolas... Y esto es para llegar a otra parte. Desde aquí. Pero de momento no puedo... Vale. Quítate, feo. ¿Cómo en 10? Vale, vamos a ver. ¿Dónde estaba esto? Estaba dentro del castillo, ¿verdad? No me dejas. Que nadie pase por aquí, sea quien sea. Ah, muy bonito. Y si vengo a rescatar a la princesa, tampoco, ¿verdad? A ver, ahí me podría hacer minis. Y aquí también, mira. Ya verás. Yo no sé si es esto lo que tengo que hacer, pero creo que sí, ¿eh? Bua, ja, 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 ja. ¿Y quién me dice a mí quién eres tú, maldito soldado, para decirme que no puedo entrar al castillo de Hyrule? Ah, pues no. No suelo recibir muchos clientes. Hablando de grandes ocasiones, el otro día me encontré una piedra muy poco común. Seguro que me pagan mucho por ella. Mira. A ver, vamos a probar suerte. No tengo para suerte contigo. Pues nada, no era nada. Vaya por Dios. Vamos a ver si hay algún otro caminito que hacer como minis. Para poder entrar al castillo, por ejemplo, estaría bien. Igual no tengo que entrar al castillo. Simplemente... Tengo que ir donde la marca. La verdad es que no estoy segura. Vale, vamos a probar. Igual tengo que hacerme tal Gear Link, ¿eh? Tampoco es que sea muy difícil, pero... A ver, venga. Pasa para ahí. Así. ¡Wey! ¡Ah, mierda! Me vio. Que sí, que sí. Sí, sí, ya, ya. Ya me voy, ya. Ahora mismo me voy, ¿eh? No te rayes. No te rayes, tío. Que te ve muy rayado, ¿eh? Venga, pasa. Metal Gear Link 2. Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve. A ver, leñe. Que sí, que sí, que no paso. Si no voy a pasar, hombre, ¿qué va? Vivo el límite. Ánimo. Cuidado. Que muy listos no son, pero bueno. Venga. Uy, pasé. ¡Anda! ¿Algo por aquí? Nada por aquí. Vale, pues por aquí hay unas escaleras. ¡Muajajajaja! ¡Ey! Con serpientes y por ahí. Vamos a ver qué es esto. Ven aquí, guarro. Yo me imagino que esto será así. Venga. Venga. Ya estoy en el castillo. Oh, nadie podía pasar al castillo. Qué pena. No tengo mapa, ¿verdad? Vete tú a saber. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Pues por aquí. Veamos. Ah, sí. Aquí estamos. En el santuario. Perfecto. Vale, bien. Ah, le metí la espada. O bien. A ver. A ver qué pone. Pon a prueba tu fuerza y colócate sobre el suelo que brilla. Pero si eso ya lo he hecho. A ver, espera. A ver. Alguien me ayuya. Vamos a ver. No se supone. Ahora. Jolines, que no me dejaba. Dadme poder. Oh, oh. Cada vez se va apareciendo más a la Master Sword, ¿eh? Has atribuido el poder del elemento de agua a la espada. Ahora podrás dividirte en tres gracias al poder de los elementos. Muy bien. Me parece. Entonces ahora podría ser tres. Voy a probar, ¿eh? Sí. Ahora puedo ser tres. Tres links. Vale. Ahora nos vamos a la... A la marca de... Bueno, ahí. Ahora ya me da igual que me pillen. Venga, tira. Cuidadín, ¿eh? Mira, estoy dentro. Fuera. Está prohibido pasar por aquí. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Nadie. Nadie. ¿Quién va a pasar por aquí, hombre? ¿Qué personas más malas? ¿Qué mala gente hay en el mundo? Vale. Vamos a ir desde el río. Yo creo. Vamos a ver. Valle real. ¿Esto qué es? Madre mía. Yo estas cosas no sé lo que son. Ah, sí. Yo creo que aquí ya he estado, ¿eh? ¿O no? Sí, porque aquí había una pieza de corazón, claramente. Pero ahora, que soy tres, igual puedo pasar por aquí. Efectivamente. Muy bien. Espérate a ver dónde estoy. Valle real. Valle real. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices, Link? ¿No te da miedo esta oscuridad? Hmm. ¿De verdad que no tienes miedo? Yo tampoco, tampoco. Lo decía por ti. Habla, vamos. ¡Hala, vamos! Sí, tengo miedo, ¿vale? Déjame en paz, Jolinas. ¡Hijo de...! ¿Y eso? Pues bueno, como vivo al límite. Pues la he cagado. No hay problema. Vuelvo para allá y ya dejaremos la partida, yo creo. Sé que se queda cortito. Y más para ser el único vídeo del día. Pero yo pienso que lo mejor es dejar el valle real para cuando lleguemos, ¿no? Directamente. O sea, quiero decir. Empezar una cosa. Y no dejar las cosas ahí a medias. A ver. ¡Ya, ya, ya! Venga. Llegamos al valle real por aquí. Y chicos, lo dejamos aquí antes de entrar, ¿vale? El próximo día continuamos. Siento que sea tan cortito, pero es el mejor lugar para dejarlo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Era tan tonta que le pudo la curiosidad. ¡Qué guapa estás, hija! ¡Oh, no! Soy un... Voy vestida de espermatozoide. Y la bruja es un haunter con sombrero.